En los últimos tiempos han empezado a aparecer señales de una inquisición en China contra los homosexuales. Una serie de medidas que veladamente, silenciosamente, aparecen en un punto, aparecen en otro, pero parecen ser parte de un mismo plan y un plan que en la República Popular China solo puede estar impulsada desde el Partido Comunista Chino, que es quien tiene el monopolio del control del Estado. Por ejemplo, recientemente aparecieron informaciones de que se han establecido normas para la televisión, normas que establecen una suerte de patrón de masculinidad a difundir por la televisión y por los demás medios visuales que hoy existen. La intención sería sacar, abolir, erradicar la presencia de hombres afeminados. Ese es el término que se usa para explicar lo que tiene que ir saliendo de la pantalla. Paralelamente se leen también denuncias de que la Universidad de Shanghái ha reclamado a sus facultades, a sus filiales en otros puntos del país e incluso a otras universidades, ha recomendado la elaboración de listas de estudiantes LGTBQ+. O sea, listas negras, y en esas listas negras que pide la Universidad de Shanghái, ¿quiénes tienen que figurar? Los estudiantes homosexuales. Reclamando además que en las listas haya informes sobre las condiciones psicológicas, sobre las posiciones políticas y sobre los contactos sociales de cada uno de los estudiantes que esté señalado como miembro del LGTBQ+, o que esté señalado como homosexual. Y hay otras señales preocupantes. Ya desde el año pasado se están evidenciando presiones para prohibir, para que ya no ocurra más, el Shanghái Pride, como le llaman, que es la mayor manifestación de orgullo gay que se realiza en China. Bueno, hay señales de que se está buscando prohibirla al Shanghái Pride. Y esta es otra señal en ese sentido. Esto no es nuevo en los regímenes encabezados por partidos comunistas. Ya desde Marx y Engels aparece la homofobia. Marx consideraba que la homosexualidad era una degeneración producida por la sociedad capitalista, por la economía capitalista, y por ende iba a desaparecer cuando llegara el socialismo. Engels, su compañero intelectual, su gran colaborador intelectual, Friedrich Engels, en uno de sus libros, el origen de la familia, desarrolla en un capítulo en el que analiza la antigua Grecia, miradas que son evidentemente cargadas de homofobia. Pero Marx y Engels son del siglo XIX. Y en el siglo XIX todas las ideologías eran homofóbicas. No existía una ideología que impulsase el reconocimiento a la diversidad sexual. Por eso, bueno, a la hora de criticar a Marx y Engels hay que tener en cuenta que las ideologías conservadoras, las liberales, todas eran de un modo u otro homofóbicas, porque la cultura decimonónica era homofóbica. Las culturas en todo el planeta eran homofóbicas en el siglo XIX. Pero ya en el siglo XX, regímenes que se proclamaban marxistas-leninistas y eran gobernados por un régimen de partido único, con el Partido Comunista como partido único, fue el caso de la Unión Soviética, tuvieron claras políticas de persecución hasta cruel a la homosexualidad. A partir de Stalin, en la Unión Soviética, a los homosexuales se los encerraba el neuropsiquiátrico, porque se consideraba que se trataba de una enfermedad, una enfermedad producida por el capitalismo, pero una enfermedad, y por eso el neuropsiquiátrico era donde terminaban los homosexuales en la Unión Soviética. Bueno, en Cuba son conocidos, fueron conocidos los rasgos homofóbicos, fuertemente homofóbicos, del régimen de Fidel Castro. Hasta lo denuncia Gutiérrez Alea en una película entrañable de las que pudieron hacerse en esa época de apertura y flexibilización en el periodo especial, en la década del 90, el gran director, el gran cineasta cubano Gutiérrez Alea, en esa película entrañable que es Fresa y Chocolate, muestra ese rasgo, que era la homofobia en el régimen del Partido Comunista Cubano en los tiempos de Fidel Castro. Incluso los padres estaban obligados a denunciar o a declarar ante el Estado si uno de sus hijos o hijas era homosexual. Los padres tenían que denunciar la homosexualidad de un hijo o de una hija. Esa realidad fuerte y asfixiantemente homofóbica del régimen castrista recién empezó a cambiar a partir de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Pero el grueso de esa historia ha sido homofóbica. Y en China, a partir de Mao Zedong, que fue la creación del régimen de partido único con el Partido Comunista, a la cabeza bajo el liderazgo de Mao Zedong, la homofobia llegó a extremos de criminalidad. Mao impuso el fusilamiento para los homosexuales. Eran fusilados porque Mao consideraba, además de que la homosexualidad, como dijo Marx, y Mao era marxista, era una degeneración producida por el capitalismo, además de eso, la consideraba una perversión que pervertía al resto de la sociedad y además consideraba que la homosexualidad propagaba enfermedades. Por eso el fusilamiento era lo que Mao impuso para la homosexualidad. Y también la llamada política de los tres no. El no a la desaprobación, no a la aprobación y no a la promoción. Estos eran los tres no. Como el primero es el no a la desaprobación de la homosexualidad, daría la impresión de que la revolución de Mao Zedong trajo una mayor libertad sexual, un mayor reconocimiento de la diversidad sexual. No, 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 pero mire lo que dicen los otros dos. No es no a la aprobación y no a la promoción. Este es el peor de los no, porque el no a la promoción incluye la promoción que las personas hacen de su sexualidad al exhibirla, al no ocultarla. Cualquier exhibición a través de rasgos, de modales, de vestimentas, de gustos que se relacionen con la homosexualidad, estaban prohibidos, porque había el no, uno de los tres no, era el no a la promoción. Este fue el rasgo del maoísmo cuando vivía Mao Zedong. Tras su muerte y luego del breve y monstruoso interregno de fanatismo que fue el régimen de la llamada Banda de los Cuatro, encabezada por la viuda de Mao Zedong, con Deng Xiaoping y las reformas y la apertura llegó una flexibilización. Hubo una flexibilización. Cesaron los fusilamientos, cesaron las persecuciones, se flexibilizaron los no, la política de los tres no incluso, pero lo que se está viviendo ahora con Xi Jinping revierte esa flexibilización que empezó con Deng Xiaoping y se mantuvo con Zhao Ziyan y con Yan Zemin y con Hu Jintao. Lo que estamos viviendo ahora en estos años con Xi Jinping aparentemente sería una involución, una tremenda y preocupante involución. Mao Zedong usó el concepto revolución cultural para definirlo o para llamarlo que en realidad en la década del 60 fue una horrible inquisición ideológica, la persecución y los castigos a quien pensaba diferente, a quien se salía del pensamiento único que era el pensamiento del líder Mao Zedong. Las verdaderas revoluciones culturales que han existido desde el siglo XX a esta parte del siglo XXI son el feminismo haciendo avanzar a la mujer en la conquista de derechos y el reconocimiento a la diversidad sexual. estas son desde mi punto de vista las más grandes revoluciones culturales, verdaderas revoluciones culturales, o sea, cambios en la cosmovisión, cambios en la cultura dominante en términos generales en el mundo. En los regímenes gobernados por partidos comunistas o por dictadores lo que se ve es una involución y no una revolución.